Pero bueno, pero bueno, pero madre mía, pero que ¿dónde estamos? En Casa Waldo. ¿Es usted, don Enrique Vivas? Pues sí, soy yo. Bueno, pues nada, explíqueme usted, después de... me parece que son 50 kilómetros de Madrid. ¿A cuántos kilómetros está Casa Waldo de Madrid? Bueno, estamos a un poquito más, pero la verdad es que no se ha tardado prácticamente... Una hora y veinte, más o menos, hemos tardado nosotros. Pues nada, el aceite de oliva. Ahora, cuéntame cuántas especies de aceitunas tenéis en estos 3.000... ¿Cuántas hectáreas tenéis, más o menos? Bueno, tenemos aquí en la finca Waldo, nosotros cultivamos cuatro tipos de variedades. Arbequina, picual, cornicabra y manzanilla cacereña. Son unas 630 hectáreas. ¿Cuánto? 630. Madre mía, vale. Sí, es una finca grande en la que, bueno, pues tenemos distintos tipos de suelo, distintos tipos de aceituna. Y, bueno, trabajamos con todas ellas para hacer los aceites virgen extra Casas de Waldo. Casas de Waldo tiene muchísimos premios internacionales por hacer el aceite virgen extra. ¿Le puedes enumerar lo más importante? Bueno, sí, este año 2013 hemos tenido muchos reconocimientos a nivel... Bueno, sobre todo la calidad, lógicamente, del aceite en Italia, en Estados Unidos, en Alemania... Bueno, también aquí algunos nacionales. La verdad es que estamos muy contentos porque... Nombrame los premios, dime cómo se llama. Bueno, pues por ejemplo, el Monocultivar de Italia, autoitaliano el Extrascape, también en el concurso de Zurich, luego en Los Ángeles Extra Virgin Olive Oil Competition, bueno, pues bastantes de ellos, sí, sí. Y también aquí en España, pues por ejemplo, el año pasado fuimos elegida la mejor almazara de España por AEMU, la Asociación Española de Municipios de Norio. No me extraña, pero sí con esta maquinaria, yo he estado en más almazaras, pero esto es impresionante. Todo en acero inoxidable, con un cuidado impecable. Lo que importa no son las instalaciones que tenga, sino también el manejo. Nosotros ponemos muchísimo esfuerzo en cuidar todos los pasos de la cadena de producción, desde el campo hasta lo que es la extracción del aceite aquí en la almazara. Entonces, bueno, pues tenemos la fortuna de que poco a poco los reconocimientos van llegando y eso nos hace sentir que vamos por buen camino y que el trabajo está siendo adecuado. Cuéntame los olivos que tienes. Bueno, pues 300.000 árboles que sirven, bueno, pues un poquito cada una de las cuatro variedades para conseguir aceites pues muy especiales, porque la arbequina tiene una serie de propiedades, la picual, la cornicabra, que es la variedad autóctona de nuestra zona aquí en Toledo. ¿Con denominación de origen? Sí, Montes de Toledo, con la denominación de origen de Montes de Toledo. Y luego la última es la manzanilla cacereña, que nosotros la utilizamos para hacer el aceite, bueno, pues más verde de todos quizá, pero la verdad es que los cuatro monobaritarias son muy especiales. Enrique, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Casa Waldo? Bueno, yo me incorporé al proyecto hace más de dos años ya y, bueno, las manzanas del año 2009, con lo cual esta va a ser la cuarta campaña. De manera que somos una empresa joven, una empresa muy dinámica, que estamos apostando por la calidad y por la innovación, pero también acordándonos de la tradición de la zona y de todo el trabajo que ya han hecho antes de nosotros. Cuéntame, ¿dónde importáis vuestro aceite? No, nosotros el aceite lo hacemos aquí todo y lo exportamos a muchos países. Creo que ahora mismo son 12, entre los que están China, Estados Unidos, Alemania, Italia, bueno, Italia justo, pero vamos, Polonia, sí, sí, Taiwán... El aceite que vosotros hacéis se puede denominar para gourmet, ¿no? Aceite gourmet. Sí, es un aceite virgen extra de categoría premium, que nosotros lo cuidamos mucho y pretendemos que sea un aceite para personas que tengan inquietud y tengan ganas de conocer, pues lo mejor que se puede hacer en este sector, ¿no? Eso es lo que intentamos. Cuando hemos estado en las olivas me has dicho que hay dos maneras de... las tenéis plantadas, una muy cerquita de la otra, cuéntanos un poquito... Bueno, tenemos varios sistemas de cultivo, porque claro, el campo pues tiene su riqueza y es indudable que para nosotros en la variedad pues está la posibilidad de poder ofrecer aceites complejos, aceites interesantes, entonces pues la arbequina la hemos plantado en un sistema superintensivo, o seto, que es una relación, bueno, pues en la que los árboles están muy próximos, de forma que la recolección y la poda pues son bastante automatizadas y es un sistema que permite coger la aceituna y trasladarla muy rápidamente a la almazana, con lo cual ganamos, bueno, ganamos ese respeto, ¿no?, al proceso. Y luego también tenemos el sistema intensivo, que los árboles se conducen en vaso y son más, bueno, pues tienen más espacio para... ¿Y el riego? Porque es goteo en toda la finca, ¿no? Sí, es un riego por goteo en el que, bueno, pues más que nada lo que pretendemos es darle un aporte de agua y de nutrientes al árbol para que se desarrolle bien y ya está. Pero vamos, lo que nosotros buscamos es la calidad, ¿no? Es todo muy controlado y todo muy cuidado para poder ofrecer aceites de la máxima categoría. Pues nada, Casagualdo, Enrique, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.